A pesar de que el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez está recibiendo más recursos para obra pública, en lo que va de 2022 se ha gastado menos en comparación con el 2021. Lo anterior fue un reclamo expresado por la regidora Adriana Guillén al alcalde de la capital, Carlos Morales. En tanto, se debatía la entrega de la cuenta pública. En la aceleración del gasto, en cuanto a inversión pública, vamos muy a la baja. En agosto de 2022 se llevaban erogados 305 millones de pesos y en agosto de este año llevamos únicamente 181.8 millones de pesos. Es decir, en obra pública hay un retraso en el pago de estimación. Carlos Morales solicitó el uso de la palabra en la sesión extraordinaria de Cabildo y aceptó el retraso existente. En cuanto a lo que comenta la regidora Adriana, me parece muy bien. Siento que vamos un poco retrasados, pero estamos midiendo el tiempo. La regidora le pidió al Ejecutivo Municipal más eficiencia, pues de lo contrario, de no gastar los recursos tendrán que reintegrarse y ya no se utilizarán en acciones en beneficio de la capital. Yo le quiero pedir, presidente, que en su calidad de Ejecutivo, junto con mi compañero Alexis, que es quien preside la Comisión de Contratación de Obra, hay una mayor aceleración en el gasto de la obra pública. Si no, vamos a tener una complicación en el cierre y al inicio de la obra 2023. Entonces, si bien hoy recibimos más recursos, debemos ser más eficientes en el gasto. A pesar de las estimaciones de la regidora perista, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez dijo que terminarán a tiempo. Vamos a salir, no vamos a tener ninguna dificultad en que se nos vaya a salir la necesidad de no ejecutar el trabajo, se vayan a regresar los recursos. Entiendo la preocupación, no va a pasar, estamos bien medidos en tiempo. Y también reconoció que hay dificultades para ejecutar la obra pública. Muchas cosas nos han retrasado. Hoy la temporada de lluvia se fue verdaderamente compleja. El secretario de Obras Públicas se le ha triplicado el trabajo. Las obras tienen más complicaciones para su ejecución con la lluvia. Pero afortunadamente ya la temporada más complicada al parecer ya libró. Entonces vamos a acelerar el paso. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.